Las mañanitas, muchachos, cambiamos un poquito de ritmo, nos vamos con las mañanitas, muchachos, cuéntale, no, eh, a la vincencita, y este aplauso fuerte, fuerte que se escuche, a la vincencita, gracias, 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 gracias. Y venimos todos con gusto, y pasé a felicitarte, en el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores, Ya viene amaneciendo, en la luz del llano subió